Esta es la verdadera gran estafa Los mejores ladrones de cajas de seguridad, de bancos y de joyas que el mundo haya conocido No eran ladrones comunes sino verdaderos genios Lo mejor de lo mejor Los crímenes arriesgados y de perfil alto se extienden por todo el globo En el corazón de Europa, un misterioso grupo de caballeros organiza el robo de diamantes Más costoso de todos los tiempos Diamantes, joyas, un valor estimado de 400 millones de euros En la brillante ciudad del pecado, un vigilante radical con lazos con dictadores comunistas Toma por asalto las cajas del casino más grande del mundo Definitivamente es el ladrón más grande de la historia de Las Vegas En la soleada California, un hombre al que el FBI consideró como el ladrón más grande del mundo Organiza un robo explosivo con la intención de derribar a un presidente estadounidense Siete u ocho sujetos van por el presidente, eso es tener agallas En Argentina, un grupo de ladrones astutos ejecuta un robo a un banco a plena luz del día Para luego desaparecer en las catacumbas debajo de Buenos Aires Fue tan perfecto que cuando llegamos a casa vimos nuestro propio robo por televisión Sin embargo, por cada éxito, cada uno de estos mega robos tenía una falla simple, pero fatal Todos decían, solo suceden las películas, pero esta vez sucedió de verdad Estos minúsculos errores serían suficientes para llevar a estos ladrones geniales a la justicia O se saldrían con las suyas sin consecuencias Fui fugitivo durante ocho años, fue lo mejor de mi vida No hay ficción en esta historia, son los mejores ladrones que he conocido El Belayo La joya de la corona en el brillante centro de Las Vegas Con un valor de casi dos mil millones de dólares Este hotel y casino ocupa una propiedad de 48 hectáreas Y se jacta de tener una de las fuentes de agua más famosas del mundo Y el Belayo es una propiedad bellísima de primera categoría Y la fuente de agua por sí sola debe ser uno de los sitios más visitados Y en el verano de 2000 El Belayo también fue escenario de uno de los robos más provocadores de la historia de Las Vegas Y por una buena razón Con millones de dólares que circulan por las ruletas del casino Las mesas de blackjack y las salas de apuestas cada día El Belayo es sin dudas el blanco más importante de Las Vegas Pero también es uno de los más seguros Desde las cúpulas superiores hasta las lentes insertadas en paredes y mesas Dos mil cámaras mantienen vigilados a los 13 mil 900 metros cuadrados de acción del casino Los únicos sitios donde no hay cámaras son las habitaciones y los tocadores Tenemos una gran capacidad de hacer acercamientos con todas las cámaras Desde un techo de 6 metros puedes ver la hora en el reloj de alguien A pesar de la extrema seguridad En los 10 años de historia del Belayo Cientos de ladrones, contadores de cartas y estafadores han intentado robar el casino Y todos fallaron dramáticamente Excepto uno Su golpe a la principal caja de efectivo del Belayo Fue la culminación de una serie de crímenes Que le dejó millones de dólares Y que incluyó ataques impensables a 5 de los casinos más grandes y seguros De la ciudad del pecado José Vigoa definitivamente es el ladrón de casinos más grande de la historia de Las Vegas Nacido en Caimito del Guayabal, Cuba En la víspera de Navidad de 1959 José Vigoa fue criado con una dosis saludable de retórica antiestadounidense de Fidel Castro A los 13 años Vigoa fue enviado a la Unión Soviética durante 6 años Para recibir entrenamiento militar Y luego encabezó un pelotón de combate cubano que actuó en Afganistán Pero durante 1980 Vigoa deserta a los Estados Unidos en el Mariel Y deja la pequeña Habana por Las Vegas Como muchos de los que acabaron en Las Vegas A Vigoa no le fue muy bien En 1989 Fue arrestado por tráfico de cocaína Fue parte de una estafa donde agentes encubiertos del FBI Se infiltraron entre traficantes de drogas cubanos Fue arrestado y acusado de tráfico de drogas Avanzamos rápidamente al 13 de diciembre de 1996 Luego de pasar más de 7 años en prisión Un empobrecido José Vigoa Regresa a las calles de Las Vegas bajo libertad condicional Y con un gran deseo de vengarse Era un hombre que sentía que se le debía algo en este mundo Y no tenía problemas en procurárselo Sin importar qué debía hacer para lograrlo Vigoa comienza contratando a sus amigos Oscar Cisneros, Luis Suárez y Pedro Durante Y organizando un campo de entrenamiento al estilo soviético En medio del desierto de Nevada Vigoa puso a los sujetos que había contratado Bajo un entrenamiento Con el objeto de llevarlos al estado que creía necesario Les enseñó qué se debía hacer y qué no Cómo sostener un arma, cómo disparar Y aparentemente entrenaban con cierta regularidad En cuestión de semanas Vigoa modeló a su grupo hasta convertirlo en una fuerza de choque Más tarde comenzó a vigilar un sinnúmero de hoteles, casinos y camiones blindados de Las Vegas Inspeccionando la seguridad Tomando nota de los movimientos del dinero Y planeando rutas de escape Elegían hoteles de los que fuera sencillo Y elegían hoteles que estuvieran cerca de la autopista Así sabían que podrían escapar Luego de tres meses de análisis José Vigoa elige el primer blanco del grupo Es un blanco ambicioso El MGM Grand Creo que lo que lo atrajo a José Vigoa Fue el hecho de que quería llamar la atención Quería ser el centro de atención 20 de septiembre de 1998 11.26 AM José Vigoa y Oscar Cisneros Ingresan al MGM Para el que sería el primero de una serie de robos legendarios Visten gorros deportivos, gafas de sol Y un arsenal de armas Glock Y pistolas calibre .45 Ambos hombres atraviesan el camino hacia las puertas Allí acaba de llegar un camión con dos guardias armados Que se preparan para entregar una suma incalculable de efectivo del casino A un banco de la zona Pero Vigoa y Cisneros Le tienden una emboscada a los guardias en un pasillo cerca del estacionamiento Secuestran sus armas Y toman una bolsa Que contenía un millón y medio de dólares en efectivo y cheques Antes de desaparecer Toda la operación lleva menos de un minuto Entraron Fueron al objetivo Y luego huyeron El golpe es tan rápido y tan eficiente Que ni la policía de Las Vegas Ni la seguridad del MGM Tienen idea de quien es el responsable Poco después del robo al MGM Vigoa y su equipo emprenden la siguiente misión Una que es aún más metódica Y más descarada que el robo al MGM También se rumorea que fue el robo de autos más grande de la historia de Las Vegas En un momento dado El equipo va a una tienda de autos en alquiler en un transportador de autos Y finge ser un grupo de empleados que debe transportar automóviles Y se retiran con 11 vehículos Un auto de alquiler robado es imposible de ubicar Porque el auto no pertenece a nadie en particular Son muy robados Pero Vigoa no vende los autos en el mercado negro En lugar de eso Los vehículos serán utilizados para escapar durante la serie de asaltos aún más increíbles Que Vigoa está planeando Operando fuera de su elegante hogar suburbano José Vigoa comienza a acumular no solo una flota de automóviles Sino también un arsenal de armas semiautomáticas Varios AK-47 Dos MAK-90 Rifles rusos de francotirador Y granadas Vigoa y compañía se preparan para el próximo blanco 28 de junio de 1999 Los guardias de seguridad están cargando efectivo en una camioneta cerca de la entrada del legendario Desert Team y Casino Equipados con pasamontañas, chalecos a prueba de balas y varios AK-47 Vigoa y su equipo están aquí para recibirlos El procedimiento del Desert Team fue esperar que los conductores salieran Y una vez que lo hicieron, los emboscaron Pero para sorpresa de Vigoa Los guardias se negaron a retroceder Y siguió un enfrentamiento armado Los guardias intercambiaron disparos Mientras intentaban regresar a la camioneta En ese momento eran atacados Los dos guardias de Brinks están heridos Y Vigoa y compañía se ven obligados a escapar con las manos vacías Pero el sofisticado plan de escape funciona a la perfección Utilizaban un vehículo para el robo Luego iban a un sitio predeterminado Cambiaban el auto por otro que tenían estacionado allí Conducían una distancia corta Y volvían a cambiar de vehículo De modo que si alguien llamaba y decía que iban en una camioneta roja Y se subían a un azul Esta iba a ser desechada Unos meses más tarde Vigoa y su equipo Atacaron otro hito de Las Vegas El Mandalay Bay José Vigoa llevaba dos armas Oscar Cisneros era el encargado De sacar el dinero de los oficiales de seguridad Abandonaron el hotel Y salieron en un vehículo robado Que estaba estacionado afuera La suma extraída del Mandalay Bay Es de casi 100 mil dólares Y una vez más Ni la policía ni la seguridad del casino tienen pistas Eran ladrones sofisticados con una misión Fueron robos planeados estratégicamente En una ciudad construida sobre las espaldas de mafiosos La audacia con que Vigoa y su equipo operaron Se convierte rápidamente en leyenda en Las Vegas No es tan simple robar un casino de Las Vegas Fue asombroso 3 de marzo de 2000 Vigoa y su equipo emprenden otro ataque organizado Pero este resultará ser mucho más exitoso y más peligroso En los suburbios de Henderson Vigoa y su equipo Emboscan a un vehículo blindado Llevándose el efectivo de una tienda de ropa local José Vigoa sabía a qué hora llegarían los conductores De los vehículos de seguridad Para retirar los ingresos del día anterior Una vez más El equipo encuentra resistencia Pero esta vez Mientras los guardias van en busca de sus armas Vigoa saca a un AK-47 Y los mata En esa fracción de segundo José Vigoa pasa de ser una leyenda de Las Vegas A ser el enemigo público número uno Cuando mató a esos guardias Las cosas cambiaron Una cosa es entrar a un sitio y sacar dinero Otra muy diferente es matar a un hombre de familia Y a un muchacho de 19 años Y matarlos a plena luz del día Si José Vigoa tiene algún remordimiento por los homicidios O preocupaciones por la atención que pueda generar No lo demuestra De hecho Ni siquiera se molesta en ocultarse En lugar de ello Elige continuar tramando crímenes Desde la comodidad de su sala de estar A menos de un mes de la masacre en Henderson Vigoa realiza el robo más descarado de todos En el nuevo casino del lugar New York, New York A las 4.30 de la madrugada del 22 de abril Vigoa y Cisneros sorprenden a dos guardias de seguridad Que transportan dinero cerca de la bóveda principal Desarman a los guardias Y empujan los carros por la puerta delantera a una camioneta Debes recorrer una gran distancia para entrar y salir de un hotel Y hay guardias de seguridad en todos estos hoteles De modo que no es sencillo Pero José Vigoa consiguió hacerlo Otro casino de perfil alto Otro robo de seis dígitos Y otra huida impecable En menos de dos años José Vigoa robó más de tres de los casinos más grandes del mundo Para la policía local La presión por atrapar al ladrón más exitoso De la historia de Las Vegas se intensifica En nuestra comunidad no es inusual que una persona influyente Llame al alguacil para decirle ¿Qué hacen? ¿Por qué no se ocuparon de esto? ¿Por qué siguen sueltos? En respuesta al tiroteo en Henderson Y al robo de New York, New York La policía de Las Vegas organiza una fuerza especial Con el único propósito de atrapar a Vigoa y a su equipo Pero mientras la policía forma una fuerza especial José Vigoa finaliza un plan para el robo más atrevido de la historia de Las Vegas Una gorra color claro Tenía gafas de sol puestas y guantes negros Algo que mi operador detectó enseguida Es junio en Las Vegas No se ven muchas personas con esa cantidad de ropa puesta La seguridad del Bellagio no detecta a Oscar Cisneros y a Luis Suárez Que entran al casino poco después de su cabecilla Los tres hombres se encuentran en la caja principal del casino Mientras Vigoa le dice tranquilamente a la cajera que se trata de un robo Suárez y Cisneros le quitan las armas Saltan por el mostrador y comienzan a cargar sus bolsas con enormes cantidades de dinero Mientras Vigoa se ocupa de vigilar y les indica a sus hombres de dónde sacar el dinero La seguridad del Bellagio intenta enfocar todas las cámaras que puede a la caja principal Lo que hice entonces fue asignar un operador principal Lo que significa que mis otros dos operadores se ocuparían de captarlos en cámara De modo que teníamos una cobertura ilimitada con el monitor Los hombres están en la caja menos de un minuto Incluso con varias cámaras observándolos A la seguridad del Bellagio le cuesta mantener el ritmo de Vigoa y su equipo Al salir, Oscar Cisneros se detiene a extraer aún más dinero Desde el momento en que llegaron al mostrador hasta el momento que salieron por las puertas de emergencia Pasaron alrededor de dos minutos y medio Llegaron a su camioneta en tres minutos Fue muy rápido Tan rápidos que la seguridad no logra frustrar la huida de Vigoa Antes de que el vehículo salga de la propiedad del hotel Llamaron a los oficiales de seguridad Mientras ellos salían de la propiedad Los oficiales los estaban siguiendo Y José Vigoa se asomó por la ventana Y les disparó a los oficiales de seguridad Con un disparo José Vigoa hace volar el neumático trasero derecho del vehículo de seguridad Vigoa y su equipo Lograron asaltar exitosamente al casino más grande y seguro de la ciudad del pecado Y se marcharon con casi 200 mil dólares en efectivo Ya se habían excedido mucho en nuestra comunidad Pero lo del Belagio no solo fue atrevido y descarado sino ofensivo Fue el colmo Nadie iba allí a causar problemas De regreso a su escondite Vigoa y su equipo cuentan todo el dinero El botín de los últimos cinco robos Más el impecable robo del Belagio Asciende a 2.2 millones de dólares Esa debía ser la seguridad más difícil de penetrar Y lo lograron Era confuso para la gente ¿Cómo era posible? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo escaparon? Lo que Vigoa y su equipo no sabían en aquel entonces Era que su método de escape no era tan impecable como creían Las cámaras de seguridad del Belagio Capturaron todos sus movimientos en alta definición Ese día el Belagio hizo un acercamiento con sus cámaras Y pudo seguir todos sus movimientos En una táctica sin precedentes El Belagio acepta difundir las imágenes a las estaciones de TV locales A los casinos no les agrada difundir publicidad negativa Como un robo en su establecimiento Pero tratándose de esos sospechosos Y dada su historia de homicidios Se tomó la decisión de difundir las imágenes entre la policía Esa noche El video del robo al Belagio Se transmite por las noticias de la noche Las imágenes eran claras Muy a menudo recibimos imágenes de seguridad de la policía Y no se entiende lo que se está viendo La calidad es muy baja y no son buenas imágenes Pero las imágenes del Belagio eran como ver una película Era evidente que se trataba de una persona con características distintivas Y si uno conocía a esa persona la habría reconocido Una de las personas que lo vio era el oficial a cargo de la libertad condicional de Vigoa Lo reconoció inmediatamente Fue a la oficina del FBI y miró el primer video Luego de verlo dijo que estaba seguro en un 99% de que se trataba de él Cuando la policía reúne información sobre los socios de Vigoa Reconoce a Oscar Cisneros de las imágenes de alta definición Es el sujeto que extraía el dinero A las 3 pm del 7 de junio Y para evitar un tiroteo en la casa de Vigoa La policía hace que el oficial a cargo de la libertad condicional de Vigoa Lo contacte para un encuentro de rutina La policía se entera que Vigoa está de compras con su esposa y su hija cerca de Henderson A poca distancia del sitio donde mató a dos guardias armados a sangre fría 4 pm El equipo SWAT de Las Vegas está a punto de ir por Vigoa Mientras él y su familia abandonan el centro comercial de Henderson Pero Vigoa se da cuenta de lo que sucede y entra en acción Se colocó rápidamente en mi carril y yo comencé a seguirlo Pasa por un centro comercial donde había un restaurante de comida rápida y algunas tiendas Y fue como en una película, había gente por todas partes lanzando cosas Alcanzando velocidades de 160 km por hora Vigoa emprende una persecución temeraria A través de intersecciones muy concurridas, vecindarios residenciales E incluso por la autopista de Las Vegas Antes de intentar perder a la policía en un parque empresarial Entré por un callejón y vi a José Vigoa que venía directamente hacia mí Así que me moví al otro carril y cuando su vehículo pasó al mío Giré con la mayor fuerza posible hacia el costado de su vehículo Eso hizo que quedara sobre dos ruedas Aterrizó sobre el otro carril de Sunset Y acabó en un estacionamiento Dejando su esposa e hija en el auto Vigoa intenta escapar de los oficiales a pie Saltó sobre una pared que está aquí que mide más de un metro y medio Logramos acorralar al señor Vigoa Y el oficial de policía lo detuvo aquí Pero para poder esposarlo debimos intervenir cuatro de nosotros Poco después de arrestar a Vigoa La policía detiene a Oscar Cisneros En el armario de su habitación La policía nota un espacio hueco en el piso Y encontraron su armamento principal Había un compartimento secreto en el armario Hallaron rifles de asalto Armas de mano Dinero Municiones Ropa Gorros Y gafas de sol Cuando la policía lo presiona Oscar Cisneros Admite su participación en la fuerza de ataque de José Vigoa Habló con agentes del FBI Y describió su participación en cada robo Identificó a José Vigoa Gracias en parte a la confesión de Cisneros José Vigoa es acusado de más de 40 crímenes Desde delitos mayores Hasta robo a mano armada y homicidio Conforme se acerca el juicio Los funcionarios del condado de Clark Anuncian que pedirán la pena de muerte para Vigoa Y están convencidos De que la declaración de Oscar Cisneros Llevará a Vigoa a su muerte Y va a ser un testigo crucial del caso Pero solo días previos a la declaración de Cisneros El fiscal de distrito Recibe un llamado de la prisión Donde se encuentra su principal testigo La persona que íbamos a utilizar como testigo Para enviar a la muerte a José Vigoa Se ahorcó en su celda Si bien era un ladrón violento Iba a ser nuestro testigo Y esto fue devastador para nuestro caso Sin Cisneros La oficina del fiscal de distrito Decide negociar con Vigoa Acepta Y el 16 de agosto de 2002 Ingresa a la sala del tribunal La policía se asegura De que el antiguo comando comunista Reconozca su culpabilidad Hicimos que oficiales del equipo SWAT Armados con rifles de asalto Lo escoltaran del edificio de los tribunales Teníamos perros entrenados Examinando si había bombas en el exterior Los oficiales estaban posicionados Fuera del edificio de los tribunales Tenía guantes especiales Tenía esposas en las manos Pies y cintura Tenía un cinturón de electrochoque en la cintura Uno de los oficiales de la sala Tenía el dispositivo que lo activaba Control remoto José Vigoa se declara culpable De 43 cargos de delitos graves Y 3 cargos de delitos serios A cambio de eso Vigoa no es condenado a muerte Y en su lugar Recibe una condena perpetua Hoy Vigoa Está encarcelado en la prisión estatal de Ealy Una instalación de máxima seguridad en Nevada Pero eso no significa Que la policía no siga esperando Su próxima táctica Estoy seguro de que está en su celda Planeando el día en que escapará de prisión Es un hombre paciente Es diligente Y se esforzará por hallar el día En que las estrellas Queden alineadas De la manera adecuada Y él pueda intentar escapar de prisión Y en una ciudad Donde saber cuándo retirarse Es la clave para mantenerse a flote El excesivamente entusiasta José Vigoa Quizás sea la última leyenda urbana El defecto fatal de Vigoa Era la avaricia Logró hacer lo que todos decían Que era imposible hacer Robó 5 casinos Y casi se sale con la suya No supo cuándo detenerse Tuvo éxito con muchos delitos Si se hubiese detenido Quizás Buenos Aires, Argentina Llamada la París de Sudamérica Es una ciudad latinoamericana Con un sabor europeo Buenos Aires y Argentina Es famosa por la comida La mejor carne del mundo Y por el tango La ciudad también es conocida Como el centro financiero de Sudamérica Y en 2006 Se volvió sinónimo De uno de los robos de bancos Más asombrosos De todos los tiempos Uno que dejó a los asaltantes Con decenas de millones En bienes robados Sucedió en uno de los bancos Más grandes del país El banco Río Que en 2006 Operaba en una sucursal En este edificio En el elegante suburbio De Acasuso A unas 10 cuadras Del río de la Plata Que es una de las zonas Más ricas De la provincia De Buenos Aires Es decir Donde hay una concentración Muy importante De ricos y famosos Podríamos decir Tenía guardados 12 millones de dólares En Repartidas en distintas Casas de seguridad En esta sucursal Y esa suma Está en efectivo Y generalmente No fue ni contada Ni registrada Al no confiar En el gobierno A raíz de una política Financiera Llamada Corralito Que obligó a los argentinos A convertir sus dólares En pesos Muchos ciudadanos Guardaron su dinero En las cajas de seguridad Del banco Río La relación Que podría tener Con el Corralito Está dada Porque A partir De las restricciones Mucha gente Empezó a depositar Su dinero En lo que se llaman Las cajas de seguridad Los adinerados Clientes del banco Río Creyeron que Conservando su dinero En cajas de seguridad Estaría a salvo Del gobierno Y quizás así era Pero eso no significa Que estuviera a salvo De los ladrones Más brillantes Que el mundo haya visto Viernes 13 de enero De 2006 A las 12.30 pm Varios hombres armados Ingresaron al banco Río Los ladrones Entran de dos maneras Diferentes Por un lado Entran con un auto Al subsuelo del banco Que tenía un estacionamiento Para los clientes Otros Tres ladrones Entran por la puerta principal Como si fueran clientes El misterioso Marco Es uno de los supuestos Líderes del grupo Si bien prefiere Mantener su identidad En secreto Marco está dispuesto A explicar Por qué Él y su banda De ladrones Atacó a uno De los bancos Más ricos En una de las ciudades Más ricas De Sudamérica Era el banco perfecto Era uno de los bancos Que cualquiera Habría querido robar Para que los bancos Recibieran una patada En el trasero Y lo sentimos Como una venganza De manera calmada Pero agitando armas Los ladrones Tomaron a 23 personas De rehenes Incluyendo a 9 empleados Del banco Entran vestidos Con disfraces El líder El que parece ser El líder de la banda Se pone un traje gris Muy elegante Y corbata Los ladrones Inmediatamente Dividieron a los rehenes En tres grupos Y se los llevaron A diferentes áreas Del banco Al estar separados Los rehenes La policía De ninguna manera Podía entrar Y tenerlos asegurados Rápidamente Incluso los rehenes Saben que no se trata De un robo común En cuanto tienen A sus rehenes Donde quieren Los ladrones Comienzan a hacer bromas Y mantienen Conversaciones con ellos No queríamos lastimar A nadie Solo queríamos Lo que nos correspondía Solo queríamos Perjudicar al banco A los poderosos Los ladrones También permiten Que los rehenes Usen los celulares Para llamar a sus familias Para que sepan Que están bien Fue una estrategia De los ladrones Para asegurarse De que las familias La policía Y los periodistas Estuvieran allí Pero por qué querrían Atraer a tanta gente Y llamar tanto la atención Hacia el banco Que trataban de robar Resulta que tenían Uno de los planes Más ingeniosos De todos los tiempos Septiembre de 1999 Durante otro robo Donde también hubo rehenes Se produce un tiroteo Entre la policía Y los ladrones En la entrada Del banco de la nación En el adinerado Vecindario de Ramallo La policía Acaba matando A varios civiles Inocentes Después De la masacre De Ramallo Todo cambió Y los delincuentes Sabían eso Y explotaron Toda esa situación Sabía que la policía No iba a ingresar Al banco robando Y permitiendo Que los rehenes Llamaran a sus familias Marco y compañía Se aseguraban De que la escena En el banco Río Fuera un caos absoluto Los familiares De los rehenes Se acercaron Al banco Y formaron Una suerte De muralla humana Digamos La policía No podía Intentar entrar Al banco Cuando estaban Todos los familiares De los rehenes Mirándolos La primera orden Que dio el gobernador De la provincia De Buenos Aires En ese momento Que era el gobernador Felipe Solá Era que no se dispare Un solo tiro Poco después De que aparecieran Los familiares De los rehenes También apareció El grupo Halcón Una fuerza especializada Inmediatamente Entablan contacto Con el líder De la banda La utilización Del mediador Realizar Un instructivo Mantenimiento De comunicación Y posteriormente De obtener información En cuanto a Cómo se encuentran Los rehenes Que es lo que Particularmente Se busca Durante las siguientes horas La policía Negoció Con el líder De la banda Pero no es claro Qué quieren los ladrones Ni por qué Tomaron posesión Del banco Hablábamos con ellos Porque es lo que Se hace Se negocia Y necesitábamos Tiempo Finalmente Luego de tres horas De negociación La policía Cree que hizo Un avance Pidieron pizza Y bebidas La última comida En libertad Es algo muy usual En los casos Con rehenes Realmente Al pedirle La comida A la policía Como elemento De negociación La policía Pensó Que ya tenía La negociación Ganada Al menos Eso fue Lo que Pensó La policía Esa Acabó Siendo La última Comunicación Entre las Autoridades Y los ladrones La policía Pierde el contacto Total Con los Ladrones Los empieza A llamar Por teléfono Y nadie Responde A pesar De ello El grupo Halcón Permanece En su sitio Seguros De tener La situación Bajo control No tiene Importancia Todos estarán Bien Nadie Tiene dudas Al respecto A las 4.37pm Llega la pizza Un policía Se para en la puerta Del banco Con un megáfono Y les grita Que ya tienen la pizza Llegó la pizza Le dice a los ladrones Salgan Que tenemos la pizza Para ustedes Y nadie Responde Lo que pasa es que La policía Se empieza A preocupar Dice ¿Cómo puede ser Que no nos respondan? La policía Trata de comunicarse Con el teléfono Del banco Esta vez Obtienen Una respuesta Que dicen Estamos solos Acá no hay nadie Déjenos salir La policía Le dice Quédense adentro Guiada por el grupo Halcón La policía Decide ingresar Al banco Pero no se dispara Ningún tiro Adentro Encuentran 147 cajas De seguridad Saqueadas Y vacías 23 rehenes Asustados Pero ilesos Y ni un solo ladrón Es como si Se hubiesen esfumado Cuando el grupo G O el grupo Halcón Ingresan al banco Y se habían escapado Era algo increíble La palabra Que utilizaron Es Se esfumaron Nadie lo podía creer 13 de enero De 2006 La policía De Buenos Aires Está pasmada Dentro de la sucursal Del banco Río De Acasuso Uno de los bancos Más ricos Y seguros Del país Ese mismo día Un grupo de ladrones Había ingresado Al banco Tomando 23 rehenes Pero los ladrones Desaparecieron Y con ellos El contenido De 147 cajas De seguridad Cuyo valor estimado Oscila entre los 7 Y los 10 millones De dólares El robo Al banco Río Es considerado El más espectacular De la historia criminal Bancaria De la República Argentina Lo primero que piensa La policía Es que los ladrones Están escondidos Entre los rehenes Y que fingen Ser víctimas Los detectives Y poder establecer La identidad De cada uno A efectos De la Identificación Propia De estas personas Pero la documentación Es correcta Los ladrones No están entre ellos El grupo Alcón Se encuentra En un callejón Sin salida Y está muy avergonzado Había 200 Policías bonaerenses Rodeando el banco Y ellos se burlaron Sin disparar Un solo tiro Adentro del banco La policía Encuentra las armas Que dejaron los ladrones Pero el descubrimiento Hace que los policías Parezcan aún más ridículos Las armas que utilizaron Eran de juguete Las armas Especulábamos Que eran fusiles Era todo mentira Eran todo falso Con pocas pistas La policía Continúa la investigación Dentro del banco Eventualmente Llegan al sótano Es allí Donde encuentran Lo que buscaban En un cuarto De la sala de máquinas Del subsuelo Del banco Había un agujero Hecho en la pared El agujero Tiene el tamaño suficiente Para que entre un hombre Pero dentro del agujero La policía Encuentra una granada De modo que Deben suspender La investigación Y llamar A los especialistas En bombas Sabíamos que Cuando la policía Entrara Si se encontraba Con algún tipo De explosivo Necesitaría Entre dos o tres horas Para llamar A los especialistas Para que examinen El dispositivo Los explosivos Igual que las armas Resultaron ser falsos No poníamos a nadie En peligro Solo a nosotros mismos Finalmente La policía Logra determinar Que el agujero En el banco Lleva a una red De desagüe Que se extiende Por debajo De toda la ciudad Amberes Amberes Bélgica La capital mundial Del diamante Lo que la bolsa De Nueva York Es para el mundo Se compara Con lo que Amberes Es para el mundo De los diamantes La milla cuadrada De la ciudad Alberga casi 35.000 diamantistas Corredores Y pulidores Más del 80% De las piedras Preciosas del mundo Pasa por Amberes Antes de acabar En joyerías De todo el mundo Cada día Al menos 50.000 kilates De diamantes Son intercambiados Aquí en Amberes Esos 50.000 kilates De diamantes Representan un promedio De 200 millones De dólares Por día El movimiento Convierte a La milla cuadrada De Amberes En una de las concentraciones Más altas De riqueza De la tierra También es una De las mejores Protegidas Desde el momento Que ingresa A la milla cuadrada Lo filman Miles de cámaras De seguridad Monitorean las calles Las tiendas Y las oficinas De la milla cuadrada Hay un puesto Para la policía Y también una cabina Con dos personas Que monitorean Todos los movimientos En esas tres calles Hay postes metálicos Que suben y bajan En las calles Es una entrada De seguridad El público en general No puede ingresar A esas tres calles Ningún edificio De la milla cuadrada Está más seguro Que el 911 Diamond Center Albergando a cientos De comerciantes De diamantes La seguridad Que rodea Al Diamond Center Y su bóveda central Es una de las más Impresionantes del mundo Hay una alarma Sísmica Una alarma Que detecta Ruidos Movimientos Y también hay Detectores de luz La pesada puerta De la bóveda También tiene un código Y una cerradura magnética Una vez que se cierra La bóveda central Todo está asegurado Y es monitoreado Por una firma De Bruselas Y eso no incluye A los cientos de cámaras De circuito cerrado Colocadas estratégicamente En todo el edificio Estas medidas De seguridad Hacen que esta bóveda Sea como un Fort Knox Para los comerciantes De diamantes De Amberes Todos los comerciantes De diamantes Poseen una bóveda En sus oficinas Pero algunas compañías De seguro Exigen que los diamantes Se conserven En la bóveda Más grande Del Diamond Center Tengo una caja fuerte Aquí Y otra en el área De diamantes ¿Por qué? Porque lo mantienen Vigilado a las 24 horas Un día común La bóveda Del 911 Diamond Center Contiene cerca De mil millones De dólares En bienes Lo que convierte A la bóveda En un anhelado Blanco para los ladrones De joyas profesionales Del mundo Pero el laberinto De seguridad De la bóveda La hace impenetrable En un ciento por ciento Al menos Eso solían pensar Los comerciantes De diamantes Del mundo Antes de que Un grupo de caballeros Pusiera en movimiento Los planes Para el robo De diamantes Más elaborado De todos los tiempos 5 pm Día de San Valentín De 2003 El 911 Diamond Center Cierra por el fin de semana Las cámaras De circuito cerrado Comienzan a grabar Cada rincón Del edificio No se puede ingresar Al edificio La puerta delantera Está cerrada La cochera Está cerrada Una alarma Conecta con la policía No se puede entrar Durante el fin de semana Luego de sellar Las cajas de seguridad Dentro de una de las bóvedas Más impenetrables Del mundo El personal de seguridad Deja la protección Del edificio En manos del equipo De alta tecnología De sensores de luz Monitores de temperatura Detectores de ruido Y de movimiento La mayoría de los sistemas De detección disponibles En ese momento Se utilizaron Para proteger la bóveda Incluso había detectores Sísmicos De modo que no se podía Taladrar el sótano Ni nada similar Estaba totalmente equipado Sin embargo A las 11.47 pm Ni la policía Ni el personal de seguridad Detecta a los cuatro Misteriosos hombres En un auto alquilado Que accionan De manera remota A la entrada E ingresan tranquilamente A la cochera Del Diamond Center En cuestión de minutos Los ladrones Comienzan Uno de los robos Más increíbles De todos los tiempos Algunos investigadores Creen Que los ladrones Copiaron la frecuencia Del sistema electrónico Para abrir una de las puertas Entraron al estacionamiento Adentro Los intrusos Van en línea recta A la escalera De emergencias Del edificio Que lleva Al ascensor principal Puedes usar el ascensor Pero debes estar Atento a las cámaras Sin prestarles atención A las cámaras De seguridad Los ladrones Tomaron el ascensor Hasta el sótano Eso los lleva Al pasillo Que conduce A la bóveda principal Que está monitoreada Por docenas de cámaras Y que está protegida Por una puerta De acero Una puerta Que se abre Con una llave especial A la cual Solo la seguridad Del Diamond Center Debería tener acceso Pero por sorpresa Los ladrones Saben donde encontrarla La llave especial Estaba en una sala Junto al pasillo central En una pequeña caja fuerte En la pared Una caja fuerte Que como bien saben Los ladrones No está conectada Al sistema de seguridad central Eso les permite Forzarla Sacar la llave Y utilizarla Para abrir la puerta 12.45 AM Los ladrones Están cara a cara Con la bóveda principal La puerta de la bóveda Tiene cerraduras magnéticas Seis pestillos Que cierran la puerta Y además Un código especial Según los funcionarios Del Diamond Center Solo el personal De seguridad Conoce el código De acceso Y la combinación Pero inexplicablemente También los ladrones Hay literalmente 100 millones De combinaciones Para ese código numérico Adivinarlo Por azar Sería Imposible A la 1.00 AM Los ladrones Ingresan a la bóveda Principal Trabajando prácticamente En absoluta oscuridad E ignorando A las cámaras de seguridad Que graban Todos sus movimientos Los ladrones Comienzan a desarmar El sistema De detectores De movimiento De luz Alarmas sísmicas Y sensores de calor Utilizaron espuma Para inutilizar El sistema De alarma De sonidos Oscurecieron Los sensores De luz También Había un sensor De calor Que inutilizaron Con vaselina A veces La solución Era muy sencilla Simplemente Rociaban un gel Determinado Y lograban Hacer que el sensor Dejara de funcionar Otras soluciones No eran tan obvias Como la que utilizaron Para penetrar Las cajas de seguridad Cada caja Está equipada Con monitores sísmicos Que detectan La más mínima conmoción Pero los ladrones Sán equipados Con un dispositivo Brillante y único Desarrollado Exclusivamente Para abrir Estas cajas Los ladrones Utilizaron Un dispositivo Desarrollado Por ellos mismos Muy ingenioso El dispositivo Les permite A los ladrones Evitar las cerraduras Mientras engañan A la alarma sísmica Haciéndole creer Que cada caja Se está abriendo Con métodos legítimos Estaba unido A un dispositivo Similar A un resorte Luego La pieza externa Del dispositivo Funcionaba Como una palanca Y continuaba Abriendo Utilizando Su dispositivo Exclusivo Entre la 1.40 Y las 5.00 De la mañana Los ladrones Abrieron 109 cajas De seguridad Aproximadamente Una caja Cada 2 minutos Todo lo que abrieron Estaba lleno De dinero Lingotes de oro Cientos de joyas Mucho efectivo Un comerciante De diamantes Me dijo Que tenía Un millón De dólares En efectivo En su bóveda Los ladrones También Cientos de diamantes Junto con los Certificados De autenticidad Que acompañan A cada uno De ellos Sin ellos Los diamantes Son imposibles De identificar Extrañamente Los ladrones Dejan casi 100 cajas Intactas Suponemos Que dejaron De abrir Otras cajas Porque Habían llenado Las bolsas Que llevaban Consigo No tenían Más espacio Para llevar El material A las 5.40 De la mañana Los ladrones Abandonan La bóveda El equipo Se detiene Brevemente En la entrada De seguridad Y luego Sale del 9-11 Diamond Center Del mismo modo En que entró En menos de 6 horas Robaron una de las Bóvedas de diamantes Más grandes E impenetrables Del mundo Y lo hicieron Sin disparar Una sola bala Ni accionar Ninguna alarma Lunes 17 De febrero De 2003 Ya pasaron Más de 48 horas Desde el robo Y nadie tiene idea De lo que sucedió Dentro de la supuesta Impenetrable bóveda Del Diamond Center Aproximadamente A las 8 am Llega el personal De seguridad E ingresa A la bóveda principal Para una inspección De rutina Pero la escena Con la que se encuentran No es nada rutinaria Más de la mitad De las cajas De seguridad Fue forzada La escena Era realmente caótica Había alrededor De 190 cajas fuertes Habían abierto 109 Incluso había diamantes En el piso Porque habían destruido Todo y lo habían Arrojado al piso Era terrible Los tasadores Calculan Que el valor De los bienes robados Asciende a 100 millones De euros Pero los que trabajan Allí Saben que el valor Es mucho más elevado Diamantes Joyas Relojes Opciones de compra De acciones El valor estimado Debe rondar Los 400 millones De euros Serían casi 600 millones De dólares Las joyas Que habían pasado De una generación A otra Tenían un gran valor Sentimental Sin importar Lo que pagara El seguro Eso no tenía importancia Este sitio Era considerado Una suerte De Fort Knox Y la gente No podía creer Lo que había sucedido Fue un verdadero Drama personal Para los investigadores El aspecto más impresionante Del robo Es que los ladrones Lograron llevarlo a cabo Sin recurrir a la violencia No hicieron volar nada Y no usaron la violencia Estoy muy asombrado Con el modo En que lo hicieron Quienes cometieron Este crimen Deben haber sido Muy experimentados Pero que hay De las cámaras De seguridad Que graban Todo lo que sucede Adentro Afuera Y alrededor Del edificio Las 24 horas Del día Cuando las autoridades Van a buscar Las cintas No las encuentran Cuando salieron Del edificio Hicieron una parada En el sector central De seguridad En la entrada Y se llevaron Todas las cintas De seguridad Parece que los rufianes Penetraron Uno de los edificios Más seguros De toda Europa Y luego se esfumaron Nadie imaginó Que era posible Que sucediera Algo semejante Es prácticamente Un milagro Quien puede predecir Lo que sucede Cuando ocurre Un milagro Pero el robo De la bóveda 9-11 No sería El único Descubrimiento Milagroso En el caso El fin de semana Del día De San Valentín De 2003 Una banda De ladrones Ingresa Al 9-11 Diamond Center En Amberes Considerado Hasta ese momento Como impenetrable Y extrae Alrededor de 600 millones De dólares En efectivo Y diamantes Es el robo De joyas Más grande Que se haya registrado En la historia Cuando se retiraban De la bóveda Los ladrones Se detuvieron En el centro De vigilancia Y sacaron Los videos Que habían Grabado Todo el crimen No estamos Hablando Solo de la Seguridad De la sala Sino de las Cámaras Colocadas En diferentes Puntos En la calle En el área Y los alrededores Del edificio Llevándose Los videos Del área De vigilancia Los ladrones Expusieron Una debilidad En la seguridad Del Diamond Center A menos que Una alarma Les advirtiera Algo que está Fuera de lugar El personal De vigilancia Ubicado Fuera del edificio No tiene razón Para mirar Las imágenes Del circuito cerrado Y como los ladrones Habían inhabilitado Las alarmas No hay pruebas Ni visuales Ni físicas Que los una Al crimen Los ladrones Bien podrían Haber sido Fantasmas Construí Bóvedas Durante 40 años El sistema De alarmas Y el sistema Electrónico Eran excelentes Los ladrones Encontraron Encontraron Los puntos Y ese fue El problema En definitiva No fueron Ni las cajas Ni el sistema De seguridad Todos decían Eso solo puede Suceder En las películas Pero sucedió En la realidad Los ladrones Llevaron a cabo Lo que parece ser Uno de los crímenes Más impecables De todos los tiempos El presentimiento Tanto de los investigadores Como de las víctimas Millonarias Fue que el robo Había sido tramado Desde adentro Les preocupaba Que algún empleado De seguridad O alguien Que trabajara En el edificio Hubiese dado Información Que luego Llevara Al robo Pero el personal Técnico Tenía coartada Los investigadores Entonces Se concentraron En los otros 80 clientes Del Diamond Center Cuyas cajas No se habían abierto Como el personal técnico La mayoría De los clientes Queda descartada Rápidamente Pero un hombre Llama la atención De los investigadores Un joyero italiano Llamado Leonardo Notarbartolo Al revisar Sus antecedentes La policía Descubre que Notarbartolo No compró Ni vendió Un solo diamante Desde que se mudó A Amberes Hace dos años Oriundo de Turín En el norte de Italia Leonardo Notarbartolo Se mudó a Amberes En la primavera De 2001 Estableciendo domicilio En el apartamento Del 33 De Charlotte El apartamento Del señor Notarbartolo Estaba ubicado Muy cerca Del área De los diamantes Diciendo ser joyero El cortés Y encantador Notarbartolo Se hizo amigo Rápidamente De comerciantes De diamantes Y abrió una oficina Y abrió una oficina En el 911 Diamond Center Era en efecto Un hombre muy encantador Con una personalidad Muy agradable Tenía cierto conocimiento Sobre los diamantes Y definitivamente Sobre las joyas ¿Por qué abriría Una oficina En el 911 Diamond Center Si nunca hizo negocios Con los diamantes? El misterioso caballero De Turín Era en realidad Un ladrón genial En la tarde Del jueves 20 de febrero Cuatro días Después De que se descubriera El robo El granjero De 60 años Gust Van Kamp Realizaba tareas De agribensura En su propiedad En las afueras De Amberes Hizo un extraño Descubrimiento Que resultaría Ser un error fatal En un crimen Que habría sido perfecto Caminaba por el bosque Y vi unas bolsas De basura En cuanto abrí La bolsa Vi diamantes En pequeñas bandejas Cabé un poco más Y encontré efectivo Acciones Y bonos Van Kamp También descubre Certificados De diamantes Emitidos por el 911 Diamond Center Y cintas de video Destruidas Van Kamp Llama a la policía Y en pocas horas Los investigadores Se encuentran en la escena El puñado de diamantes Y sus certificados Conectaban las bolsas De basura Con el robo Del Diamond Center Pero el hallazgo Es una fracción Diminuta De todo el botín Lo que más les interesa A los investigadores Son las otras cosas Que se hallaron Dentro de las bolsas De basura En particular Trozos de comida Y una botella Vacía de vino Quizás sea algo peculiar Pero casi toda la comida Tenía un estilo italiano Era en efecto Queso italiano Y vino italiano Junto con la comida Y el vino La policía encontró Un recibo Que indicaba Que los productos Se habían comprado Cerca del apartamento De Leonardo No Barbarto En el recibo Figuraba una fecha Y una hora Eso nos dio La oportunidad De acudir a la tienda Y ver las imágenes Captadas por la cámara De seguridad De la gente Que entraba Y salía De la tienda Los investigadores No tienen muchas esperanzas De ver a no Trabartolo en cámara Pero cuando miran Las grabaciones Ven a otros dos hombres Comprando a la hora Que figuran el recibo Uno de ellos Es un italiano Llamado Fernando Finotto Compró los víveres Y fue enfocado Por las cámaras De seguridad De modo que Su rostro Apareció En las imágenes Y luego coincidió Con la base De datos De Interpol El otro hombre Que aparecía en cámara Es Pietro Tabano Que igual que Finotto Es italiano Pero Tabano Y Finotto No son joyeros Eran ladrones Muy conocidos Con supuestos vínculos Con un misterioso Grupo criminal Conocido como La Escuela de Turín La Escuela de Turín El rey de los ladrones Esos ladrones Eran caballeros Y tenían un código De honor Eran genios Para los asaltos También hacían Esas cosas Solo por la adrenalina Sería como La película La gran estafa Se reúnen Se divierten Y llevan a cabo Un gran robo Fue increíble El viernes 21 de febrero Los investigadores Registran el apartamento De Notarbártolo En el 33 De Charlotte Clay Dentro de las alfombras Que yacían en el piso Había diamantes Similares a los encontrados En las bolsas de basura En el bosque Diamantes que provenían Directamente Del robo Que se había producido Además de los diamantes Los investigadores Descubrieron restos Del mismo tipo De comida italiana Que habían encontrado En la granja De Guzpan Camp La comida Es enviada A un laboratorio Para una prueba De ADN Extrajimos el ADN De los restos De comida Y bebida En el apartamento Así como del material Que utilizaron En la bóveda Y hallamos el ADN De siete personas De las siete Cuatro fueron identificadas Los cuatro hombres Identificados Son Tabano Finotto Leonardo Notarbártolo Y un supuesto hacker Y experto en códigos Llamado Helio Donorio La policía Está convencida De tener A sus ladrones Si no hubiese Encontrado La botella De vino Habría sido El crimen Perfecto ¿Se dan cuenta? Al día siguiente Los fiscales Acusan A Donorio Tabano Finotto Y a Leonardo Notarbártolo Del robo Del 911 Diamond Center Sin embargo Los cuatro hombres Huyeron del país Y nadie tiene idea Del paradero De los 600 millones Conforme comienza La búsqueda De los sospechosos Y de los diamantes robados Las autoridades Analizan la teoría De cómo logró La escuela de Turín Haber perpetrado El robo más elaborado De todos los tiempos Según los policías El plan se puso en acción En febrero de 2001 El día que Leonardo Notarbártolo Alquiló una oficina Dentro del 911 Diamond Center Ese fue el momento En que comenzaron A preparar el robo Tenían un bolso Con una cámara Dentro Y caminaban Grabando las bóvedas Y demás Para poder ir Preparando la operación Notarbártolo Grabó todo Puertas Cerraduras Cámaras de seguridad Cochera La bóveda La policía Cree que incluso Llegó a grabar Al personal de seguridad Del Diamond Center Utilizando la combinación De la bóveda Y el código de acceso Sorprendentemente Leonardo Notarbártolo También seducía A quien fuera necesario En el Diamond Center Para que le diera Una copia De los planos Del edificio Lo hacía Con la excusa De encontrar Una mejor ubicación Para su compañía El encanto Era una de sus armas Y quizás De algún modo Se merezcan Nuestra admiración Pero no debemos olvidar Que estos sujetos Son criminales Por más encantadores Y amables Que puedan ser Los planos Le permitieron A la escuela De Turín Determinar La ubicación exacta De los detectores De movimiento Luz Temperatura Y sonido Del edificio También le mostró El camino Al área de seguridad El último paso Del plan Para los fiscales Comprender Cómo hizo La escuela De Turín Para llevar a cabo El robo De diamantes Más grande Registrado Por la historia No facilita Su justiciamiento La mayoría De los miembros Del grupo Que participó Del crimen Se marchó A Italia Al norte De Italia La policía Cree que Los ladrones Condujeron a Italia En el vehículo Utilizado en el robo Una vez Que llegaron A su hogar El equipo Y los diamantes Desaparecieron Excepto Leonardo Notarbartolo En un esfuerzo Por mantener La ilusión De inocencia Notarbartolo Regresa a Amberes Cuatro días Más tarde Para devolver El vehículo Alquilado Resulta ser El error Más grande Del caballero De Turín Debía devolver El auto Que había alquilado Nos dio la oportunidad De arrestarlo El 22 de febrero Leonardo Notarbartolo Es acusado Del robo Al Diamond Center Y queda Bajo custodia Policial Durante el juicio Los fiscales Intentan lograr Que admita Su participación Así como La de sus cómplices El joyero No muerde el anzuelo Bartolo dijo No quiero decir nada No estoy involucrado Y no hizo declaraciones Leonardo Notarbartolo Recibe la pena máxima De cinco años Además de un adicional De cinco años Por ser el supuesto Ideólogo del crimen Pero es Leonardo Notarbartolo Realmente el cerebro Detrás de la escuela De Turín O es meramente El testaferro Cuya habilidad Y estilo elegante Les dieron a los Verdaderos ideólogos Los medios necesarios Para organizar Esta arriesgada operación Probablemente Él fuera El caballo de Troya De los ladrones No puedo ignorar Que está cumpliendo Una condena Por otras personas Que es un sujeto Al que le pidieron Que hiciera eso Eso no evitó Que los comerciantes De diamantes Del mundo Le hicieran La gran pregunta A los investigadores ¿Dónde está El botín? No sabemos Dónde están Los diamantes Y eso por supuesto Sigue causando Problemas Para mucha gente Pero mientras Restan Menos de cinco años De condena Y sus secuaces Tienen 600 millones En diamantes Leonardo Notarbartolo Quizás Tenga un ahorro Importante Esperándolo Cuando pueda salir Kikan Realmente se puede Comparar a esta banda Con los de la gran estafa Porque se salieron Con la suya Y no hicieron uso De la violencia La gente quiere saber Dónde están los diamantes Podrían estar ocultos En el bosque Cualquier cosa Es posible El cabecilla sabe Pero no dice nada Diciembre de 1971 El presidente Richard Nixon Inicia su campaña De reelección Reuniendo una cantidad De dinero Sin precedentes Vamos a vencerlos A todos Porque debemos ganar Y seremos rudos Con ellos Desde ahora Y durante toda la campaña El centro de operaciones De esta gigantesca Colecta Es la Casa Blanca Del Oeste La hacienda privada Del presidente Cerca de la soleada Laguna Niguel En California Laguna Niguel Era una comunidad Costera Era una propiedad De categoría Y por supuesto Que la Casa Blanca Del Oeste Era el Taj Mahal De la comunidad Para marzo del 72 Se rumorea Que el equipo De Nixon En la Casa Blanca Del Oeste Reunió unos 30 millones De dólares Para la campaña La mayor parte Obtenida por extorsiones Políticas dudosas Este efectivo Mal habido Se encuentra En varios bancos Del condado De Orange El dinero De Nixon Se cree que está En las bóvedas Del United California Bank Que 35 años atrás Se encontraba aquí En el centro comercial Monarch Bay Plaza Todo ese efectivo Eventualmente Llama la atención Del legendario Ladrón de bancos Emil Dinsio Producto de las delictivas Calles de Youngton Ohio Dinsio Es el jefe De una red de ladrones Conocidos como los Boardmen of Erie No eran ladrones comunes Sino verdaderos genios Para 1970 Los Boardmen of Erie Habían sido vinculados Con grandes robos Con grandes robos a bancos Desde Cleveland A Florida Tal vez hayan llevado A cabo unos 20 robos Y acumulado unos 30 millones De dólares Que según el FBI Convertía a Dinsio Y a los Boardmen En los ladrones de bancos Más prolíficos del mundo Podrían haber asaltado A la institución financiera Que desearon Y serían exitosos La mano derecha De Dinsio Era su sobrino Harry Barber Todo lo que Barber Sabía sobre el robo De bancos Lo había aprendido De su tío Probablemente sea Una de las personas Más inteligentes Que conocí Lo manejábamos Como un negocio Estaremos allí Un día determinado Y haremos esto Y eso era exactamente Lo que hacían todos Nunca se hacía Ninguna pregunta Él lo manejaba todo Pero Dinsio Era más que un genio criminal También era un agitador Radical y antigobierno En particular Cuando se trataba De la guerra de Vietnam El otro sobrino De Emil Ronnie Hermano de Harry Había regresado De la guerra Envenenado por la exposición A la gente naranja Eran ladrones de bancos Pero también Eran estadounidenses Y estaban enfadados Por lo que ocurría En el año 1972 Y el hombre Al que Dinsio Más culpaba Por el trauma Que sufría Ronnie Era Richard Nixon La recaudación De la campaña De reelección De Nixon Supuestamente guardada En la Vogue Era un blanco Demasiado tentador Para Dinsio Además del dinero Seguramente habría Documentos igual de importantes Así como cartas Y material confidencial Su conclusión Era que lo que estuviera En la caja de seguridad De Nixon Sería extremadamente valioso En marzo de 1972 Dinsio elige a su equipo Los ladrones más talentosos Entre el grupo de rufianes De los Boardmen of Fire Son una versión obrera De la gran estafa Pero a diferencia De la ficción Dinsio no necesita A once hombres El equipo es tan bueno Que solo necesita siete Seguramente fueran Los mejores de los Estados Unidos Por entonces Son siete u ocho sujetos Que emprenden una misión Contra el presidente De los Estados Unidos Eso es tener agallas El equipo está formado Por un especialista en alarmas Charlie Brockel Y el hombre fuerte Phil Christopher Charlie Mulligan Es el hombre que consigue Cosas como armas y vehículos El hermano de Emil James Es el experto en explosivos Y el sobrino Ronnie Barber Será el que vigila Harry Barber Hace un poco de todo Lo mejor de lo mejor No puedes jugar a ser guerrero Si te involucras en algo Así de delicado Debes saber que haces Dinsio está tan seguro De las habilidades De su equipo Para realizar la tarea Que utiliza sus verdaderos nombres Al comprar los pasajes De avión a Los Ángeles Viajando sin esconderse Emil y su equipo Aterrizan el 15 de marzo De 1972 Desde allí Toman un taxi Hasta la comunidad De Southgate Dinsio y algunos De sus secuaces Le indicaron al taxista Que los llevara A Southgate Y cuando llegaron Le dieron una propina De 100 dólares El taxista Deja al equipo En el hogar De la madre De Ronnie Y de Harry Entiendo que Se quedaron Un par de días Luego de relajarse El equipo Alquila un apartamento En West Nine Y organiza Un centro de operaciones Consiguieron un apartamento A un kilómetro Y medio del banco Para poder llegar allí Por el campo de golf Caminábamos Todos los días Y la gente pensaba Que éramos Personas comunes Mientras inspecciona El banco Dinsio se da cuenta De que el exterior Del UCB Es monitoreado Por una alarma Diebold Programada Para comenzar A sonar Ante la más mínima Perturbación En la estructura Del edificio Ellos se refieren A la alarma Como la bocona Debes averiguar Que funciona Y que no funciona Y como acceder a ello La gente Dice que simplemente Robábamos un banco Pero uno pasa mucho tiempo Tratando de aprender A hacerlo Eventualmente Dinsio determina Que hay solo una manera De desarmar a la bocona Poliestireno Estruido líquido Ese material Se endurecía Con la alarma Una espuma Que se sienta rápidamente Y que inyectarían En la alarma Y cuando la alarma Sonara Simplemente Se escucharía Una vez Y luego Se congelaría Con esa espuma Pero atravesar La bocona Era solo la mitad Del camino Las cajas de seguridad Donde supuestamente Nixon tiene su efectivo Están colocadas Dentro de una bóveda De acero Con paredes reforzadas Y un techo de hormigón La puerta de la bóveda Y las paredes Estaban reforzadas Y eran de última generación Para evitar robos Pero Dinsio No es un ladrón De bancos común El 16 de marzo Le da a su equipo Una lista de herramientas Que necesitan Para completar el trabajo Armas Electrónica Comunicación Poliestireno Extruido líquido Máscaras Jaspimienta Taladros tubulares La lista incluye también Tanques de acetileno Y sopletes Así como un explorador policial Dos docenas de sacos de arena Y 16 cartuchos De dinamita Para transportar Las herramientas Y llevarse el dinero El equipo compra Un sedán Modelo 60 Compran Un vehículo En la costa este Que llaman Vehículo Para el trabajo Que es imposible Dejar El equipo Le hace arreglos Para adaptarlo A sus necesidades Hicieron la cajuela Más profunda Y quitaron El nivel superior Colocamos todas Nuestras cosas En la cajuela E hicimos una cubierta Para que pareciera Una cajuela Común Luego de colocar Las herramientas En la cajuela El equipo de Dinsio Oculta el automóvil En la casa De Earl Dawson Un veterano De Vietnam Y amigo De Charlie Mulligan El 17 de marzo Día de San Patricio Hora de comenzar A las 5 pm El United California Bank Cierra por el fin de semana Poco después De la puesta del sol Charlie Mulligan Conduce el vehículo Al banco Y esconde Las herramientas Eléctricas Y los martillos En unos arbustos Detrás del edificio Poco antes De la medianoche El equipo Atraviesa El campo de golf Hacia la parte trasera Del UCB No puedo explicar El sentimiento A las personas Les sube la adrenalina Por diferentes cosas Fue muy emocionante Pensábamos Vaya Busquemos el dinero Pero la emoción De Harry Barber No dura mucho Hay algo Que salió mal Dejamos unas cosas En los arbustos Y desaparecieron 11.30 pm Día de San Patricio De 1972 Dinsio y su equipo Están parados En la oscuridad Detrás del United California Bank Preguntándose Que sucedió Con las herramientas Que habían ocultado Allí pocas horas atrás Sin herramientas Y preguntándose Si la policía Sabía sobre su plan El equipo Da media vuelta Y atraviesa El campo de golf Camino a su escondite Unos días más tarde Dinsio se entera Por fuentes En la costa oeste Lo que ocurrió Con las herramientas Las herramientas Las hallaron Dos adolescentes Que caminaban por allí Llamaron al alguacil Del condado de Orange Este confiscó Las herramientas Y las guardó Como evidencias Por fortuna Para Dinsio Y su equipo La policía No los había descubierto Viernes 24 de marzo Toma dos De la operación Nixon Luego de la puesta Del sol El equipo Cruza otra vez El campo de golf Hacia el banco Esta vez Las herramientas Nuevas están en su sitio Utilizando una escalera Robada de una iglesia De la zona Dinsio y su hermano Desarman A la bocona externa Colocan el polistireno Extruido líquido En el sistema de alarmas Se endurece Y deja de funcionar Como precaución adicional Harry Barber Monitorea La actividad De la policía Gracias a la unidad Exploradora Teníamos a todo el mundo Bajo control Podíamos escucharte En tu oficina En el patrullero Sabíamos donde estabas Y lo que hacías En todo momento Luego de varias horas Sigue sin haber moros En la costa Y el equipo Hace un agujero enorme En el techo del banco Emil y su equipo Deben atravesar La bóveda de hormigón Y de acero reforzado Descienden a través Del techo del banco Y llegan a la bóveda Utilizan un taladro Y hacen 16 agujeros En el techo de hormigón De la bóveda En esos 16 agujeros El experto en explosivos James Dinsio Coloca 16 cartuchos De dinamita Y se envuelve a sí mismo En dos docenas De sacos de arena Afuera El equipo espera Que James Haga volar la carga La explosión Es enorme Una explosión sónica Que retumba A través de la laguna Niguel Aquí está la autopista De la costa del pacífico Hay un bar al lado Y un estacionamiento Generaron una gran explosión Y nadie se dio cuenta Ahora lo único Que separa a Dinsio De las 500 cajas De seguridad Es un laberinto De acero Utilizando los supletes Oxiacetilénicos El equipo comienza A cortar Una vez que cortan El acero reforzado Consiguen bajar A la bóveda Luego Utilizando una herramienta La casera llamada La casera llamada nariz Mocosa Amel y su equipo Comienzan a abrir Las cajas de seguridad Colocaban la herramienta Contra la cerradura De la caja Tomaban un martillo Y golpeaban esta Contra la caja Luego las abrían Y se llevaban su contenido No sabiendo No sabiendo exactamente Que cajas Pertenecían a Nixon El equipo No tiene más remedio Que abrirlas todas ¿Por dónde empezaría Si estuvieras Frente a 500 cajas? No sabían Que caja Le pertenecía A Nixon De modo que Comenzaron a Abrirlas Una por una Por la mañana El equipo Abrió cerca De 200 cajas De seguridad Pero aún No hallaron Los 30 millones De Nixon Eso no significa Que vayan A darse por vencidos Al finalizar La primera noche Vuelven a salir Del banco A la parte Del techo Que habían cortado Le colocaron Aljitrán Y la pusieron En su sitio Luego hicieron Algo que siempre Me pareció Lo más brillante Al borde Del agujero Dejaron un espejo Y apuntaron El espejo Hacia el complejo Donde se hospedaban Si ese espejo Cambiaba de posición Sabrían Que alguien Había estado allí Y que no debían Regresar El sábado Por la noche Dinsio Y su equipo Regresan a la bóveda Y abren Otras 150 cajas De seguridad Y llenan Sus bolsos De objetos de valor Pero siguen Sin hallar Los 30 millones 6.00 AM Lunes por la mañana Abrieron 458 De las 500 Cajas de seguridad De la bóveda Y llenaron Más de una docena De bolsos Con efectivo Joyas Y títulos Pero nada De todo eso Le pertenece Al presidente Nixon Esperábamos Que la caja Siguiente Fuera la correcta O quizá La siguiente O la siguiente Al fin de cuentas Nunca encontramos La caja Que buscábamos Antes de salir Por el techo Por última vez El equipo Hace alteraciones En la puerta De la bóveda Para tener más tiempo Para escapar Querían que fuera Especialmente difícil Entrar Así que hicieron Un agujero En la cerradura Para que fuera Imposible Abrirla Por métodos Normales Cuando la gerente Del UCB Julia Hildred Llega a trabajar El lunes No puede abrir La bóveda Llama a la seguridad Del banco No entendían Por qué no lograban Abrir la puerta De la bóveda Y cuando finalmente La abrieron Pensaron ¿Qué sucedió? Que hacen todas Estas cosas Apiadas así Objetos Entre los que había Ocho millones En efectivo Y otros 17 millones En acciones Joyas Y otros bienes E incluso Sin el dinero De Nixon La suma robada Que calculada En su momento Ascendía a los 25 millones Convirtió al robo En el más exitoso En la historia De los Estados Unidos Los agentes Del FBI Paul Chamberlain Y Frank Calle Son convocados Para llevar adelante La investigación El caso era abrumador No estábamos Acostumbrados a eso Acciones Bonos al portador Y todo papel Que fuera cobrado O de valor Desapareció No dejaron Huellas digitales El grupo de Dinsio Ocultó su vehículo En la casa De Earl Dawson Y se dirigió A Las Vegas En un camión Cargado de efectivo O para ser más exactos En un bote Le pregunté a Harry Cómo habían sacado Todo eso Me respondió Que lo habían colocado En un barco Igual que un turista Así lo llevaron A Las Vegas En Las Vegas El equipo lava el dinero A través de un contacto Con una pandilla Pero Harry Barber No viaja A la ciudad del pecado Se queda atrás Para asegurarse De que el departamento De West Nine Está impecable Limpian paredes Y muebles Dejan al sitio Sin ninguna huella digital Queman todo Lo que creen Que puede incriminarlos Tiran todo Por las aguas cloacales Y dejan la ciudad Incluso sin los 30 millones De Nixon El robo parece haber sido El crimen perfecto Pero las apariencias Pueden engañar Primero de mayo De 1972 Pasaron casi dos meses Desde que el equipo De Dinsio Llevó a cabo Uno de los robos Más grandes Y explosivos En la historia De los Estados Unidos Si bien el grupo No logró hacerse De la supuesta suma De 30 millones Pertenecientes Al presidente Nixon El robo fue tan grande Que la cantidad De agentes Que investigan el caso Ascendió a 100 Hoover hizo saber Que era el caso Más importante Del FBI En ese entonces Es un gran incentivo Saber que el señor Hoover Tenía un interés personal En el asunto Aún así Los investigadores No están más cerca De ubicar al equipo De Amy Que seis semanas atrás Habían llevado a cabo El robo más profesional Que la gente del FBI Había visto jamás No sabían a dónde ir Pero alguien estaba A punto de indicarles Exactamente Hacia dónde ir Y ese alguien Era el líder del grupo Amy Dinsio El 4 de mayo De 1972 La bóveda De un banco regional Cerca de Lordstown Ohio Es forzada Y sus contenidos Robados El mismo Modus operandi Un agujero En el techo Un agujero En la bóveda Del banco Y dinamita A diferencia De los agentes Del condado De Orange Los muchachos De la oficina De Ohio Saben todo Acerca de Amy Dinsio Enviaron sus datos A todas las agencias Del FBI De los Estados Unidos Y unas semanas Más tarde Uno de ellos Notó que el robo Había sido similar Pero hay más De 125 miembros Entre los Boardmen Y que el robo De Ohio Tuviera el mismo Modus operandi No prueba Que ninguno De los Boardmen Haya ido Hasta California Para robar el UCB Los agentes Creen que hay Solo un modo De averiguarlo Y en pos de ello Revelan Un error fatal En el plan Del equipo Dicimos que Las principales Aerolíneas Revisaran sus registros En un periodo De dos semanas Previas al robo Del banco Para ver si Alguno de esos 125 nombres Figuraba en la lista De la lista De pasajeros De la aerolínea Los agentes Descubren que Cinco de los miembros Del Boardmen Incluyendo al ladrón Amy Dinsio Habían volado A Los Ángeles Un par de semanas Previas a la operación Nixon Ahora solo deben averiguar Que hicieron Dinsio Y su equipo Luego de aterrizar En Los Ángeles Todos los taxistas Que estuvieron En el aeropuerto Fueron entrevistados Incluso en el aeropuerto Más bullicioso De la costa oeste Los taxistas Recuerdan a sujetos Como a Amy Dinsio Y las propinas Que dejan Un taxista Declaró Que había visto Cinco de los sujetos Con el aspecto Más rudo del mundo Subieron a su taxi Y le dejaron Una propina De 100 dólares Aparte de pagar Por el viaje Algo inolvidable El taxista Lleva a los agentes Callie y Chamberlain A la casa de Southgate Donde dejó A los miembros Del grupo Para mí fue Una de las mejores Investigaciones Lograr que él Nos lleve A la dirección De Southgate De la familia Barber Que sabíamos Que estaba relacionada Con Dinsio Gracias a registros De llamadas Los agentes Descubrieron Que varios llamados Se hicieron Al administrador De los apartamentos De West Nine Así como Al hogar De Earl Dawson El agente Frank Callie Ubica a Dawson En un bar llamado The Walnut Room Él me mira Y yo lo miro A él Se acerca Y me dice Me está mirando Y yo le respondo Frank Callie Del FBI Quiero conversar Contigo Dawson Lleva a la gente Callie A su cochera Donde los agentes Hallan un vehículo Modelo 62 Con el baúl Agüecado En el auto En el auto Encontramos Todo tipo de herramientas Armas Escopetas Y encontramos pruebas Mientras el agente Kiley reúne las pruebas en la parte trasera del automóvil, el administrador del West 9 le muestra al agente Chamberlain, un apartamento que había quedado vacante dos meses atrás. Alguien cometió un grave error, pues se olvidaron presionar el botón de encendido del lavavajillas. Todos los ladrones fueron identificados por las huellas digitales que había en los platos que no se habían lavado. En menos de tres semanas, seis miembros de la pandilla son arrestados, incluyendo a Emil Dinsio. El único miembro del grupo que sigue suelto es Harry Barber, el sujeto con habilidades para todo. Mientras el resto del grupo es juzgado, condenado y enviado a prisión, Barber desaparece durante casi una década. Fui fugitivo durante ocho años, fue emocionante. Probablemente hayan sido los mejores ocho años de mi vida. Conocí gente maravillosa. Pero una de esas personas acaba siendo su ruina. Una de las hermanas de una muchacha con la que salía comenzó a sacar conclusiones. En parte me sentí aliviado. Por su participación en el crimen, Harry es condenado a 20 años de prisión. Hoy es un hombre libre. Pero eso no hace que deje de pensar en lo cerca que él y su tío estuvieron de robarle al presidente de entonces. Bien, eran días gloriosos. Yo tenía 26 años y tuve suerte de vivir en una época donde esto era una profesión. Trabajaba en el negocio de los bancos, pero me retiré. No dejé nada. ¿Y el dinero de la campaña de Nixon que Dinsio y su equipo buscaban? Resulta que si bien se encontraba en un banco del condado de Orange, no era la sucursal del UCB de Laguna Niguel. El dinero de Richard Nixon no estaba en ese banco. Debe haber estado en San Clemente, a unos 12 kilómetros del lugar. Gracias. 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 Gracias.